¡Está fregó! ¡Está fregó! ¡Está fregó! ¡Con este virus! ¡Vamos fregó! ¡Este es el virus que nos tiene fregados! ¡Todo el mundo con miedo! ¡Es muy contactoso y se ha regalado rápidamente! ¡Cuidado que aunque tú no lo ves! ¡Hay más contactados cada vez! De la China a la Conchichina, en la Yoni y en América Latina ¿Y en mi país? ¿En qué país? En Ecuador que es tan lindo Ya está en Ecuador desde que me acuerdo ¡Ah! Y ha destruido a mucha gente, por él en hospitales no hay camas suficientes Por él pocas escuelas, por él mucha pobreza Este virus ha causado más muerte de las que nos cuentan Por todas partes, lo niegan los de ahora, de antes y más antes ¡No es el coronavirus! ¡Es algo más fatal! ¡Se llama corrupción! ¡Este virus nos tiene fregados! ¡Está fregados! ¡Corrupto virus! ¡Está fregados! ¡Corrupto virus! ¡Es la corrupción! ¡Corrupción! ¡Está fregados! ¡Me han fregados! ¡Y han robado! ¡Me han robado! ¡Está clavado! ¡Me han clavado! ¡Aguanta! ¡Es la corrupción! ¡La corrupción es! ¡Virus! ¡Yo no sé! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi! Deja a algunos ciegos sordos y hasta mudos Unos dicen que la persiguen y se hacen los coches Afecta a jueces, a políticos, a los toros, a los ricos, empresarios, a los medios Y se ha vuelto típico Algunos piensan que aflojar billetes es algo lógico ¡El corrupto nos roba! ¡Es duro! ¡Nos roba el presente y a sus hijos el futuro! ¡Pero la corrupción! ¡Nadie quiere aceptar! ¡Tú dime si en verdad no te has dejado contagiar! ¡Está fregados! ¡Corrupto virus! ¡Nos han fregados! ¡Corrupto virus! ¡Nos han fregados! ¡Es la corrupción! ¡Corrupción! Para otros virus lávense las manos Y tápense la boca Cuiden al de al lado ¡Pero con la corrupción no se laven las manos! ¡Ni le tapen la boca al que sabe algo! ¡Nos han fregados! ¡Nos han fregados! ¡Nos han cuenteado! ¡Nos han cuenteado! ¡Y enchufado! ¡Y enchufado! ¡Con la corrupción! ¡Corrupción! ¡Ajá!